Bienvenidos a cálculo 21 Mi nombre es Juan Beltrán Problemas y ejercicios de análisis matemático Integración de funciones irracionales De este libro de Boris de Midovich Voy a resolver el problema 1326 Que es una integral que implica una función irracional Y la forma general que tiene la integral de este ejercicio es esta Donde p sub n de x es un polinomio de grado n Y el procedimiento para resolver este tipo de integrales consiste en lo siguiente Se supone que la integral dada es igual a esta suma El primer término es el producto de un polinomio De un grado inferior al polinomio que tenemos aquí en este numerador Por esta raíz que es el denominador Más una constante lambda Por la integral de esta función Donde el numerador ahora es 1 Y los valores numéricos de los coeficientes del polinomio q sub n menos 1 Y de la constante lambda Se hallan derivando la identidad 2 Problema 1326 Hallar la siguiente integral Aquí debemos calcular Aquí debemos calcular La antiderivada de la función x a la 2 Sobre raíz cuadrada De x a la 2 menos x Más 1 Aquí en el numerador se tiene un polinomio de grado 2 Entonces de acuerdo con el procedimiento Debemos multiplicar Por un polinomio de grado 1 Cuya forma general Es ax más b Y este polinomio de grado 1 Se multiplica por este denominador Por la raíz cuadrada De x a la 2 menos x más 1 Más Una constante lambda Yo voy a cambiar esa constante lambda Por la constante c Porque es más fácil escribir esta c Y por la integral Y ahora aquí en el numerador aparece Un factor 1 Y esto sobre La raíz Ahora hay que determinar los valores numéricos De los coeficientes de este polinomio A y b Y de esta constante c Para hacerlo derivamos Ambos miembros de esta igualdad La derivada de esta integral Del miembro izquierdo Es x a la 2 Esto dividido Entre la raíz cuadrada de x a la 2 Menos x más 1 Y la derivada En el miembro derecho Aquí hay que derivar una suma De dos términos El primer término es un producto Entonces aplicamos la regla del producto La derivada del primer factor Por El segundo factor sin derivar Más El primer factor sin derivar Por la derivada del segundo factor Y la derivada de esa raíz Respecto a la x Es igual a un medio Por x a la 2 menos x más 1 Esto elevado a la menos un medio Y por la derivada de la base Que es 2x Menos 1 Entonces aquí queda 2x menos 1 Y todo esto dividido entre 2 Por Esta raíz X a la 2 Menos x más 1 Más La derivada de este Término Y la derivada de esta integral Es el integrando Entonces queda c sobre La raíz cuadrada Aquí se tiene una identidad Y hay que hallar Los valores numéricos De A B Y C Como son tres incógnitas Necesitamos tres ecuaciones Para Encontrar los valores numéricos De esas letras A continuación Se multiplica Tanto el miembro izquierdo Como el miembro derecho De esta identidad Por esta raíz Y en el miembro izquierdo Me queda X a la 2 En el miembro derecho Me queda Al multiplicar este primer término Por esta raíz Pues se cancela La raíz Y queda A que multiplica A x a la 2 Menos x más 1 Más Este segundo término Queda A x Más b Por 2x menos 1 Y esto sobre 2 Y este tercer término Queda simplemente La c Ahora multiplico Todos los términos Por 2 Efectúo las operaciones Indicadas En el miembro derecho Te va a quedar aquí 2 a x A la 2 Menos 2 a x Más 2 a Más 2 a x Al cuadrado Menos a x Más 2 B x Menos b Más 2 c Y luego en el miembro derecho Asocio los términos con igual potencia 2 a x a la 2 Más 2 a x a la 2 Es igual a 4 a x a la 2 Ahora los términos En x Menos 2 a más 1 a Da menos 3 A Más 2 b X Y los términos que no tienen un factor x 2 a Menos b Más 2 c Más 2 c Como esto es una identidad Los coeficientes de los términos en el miembro izquierdo Deben de ser respectivamente iguales A los coeficientes de los términos en el miembro derecho Aquí en el miembro derecho El coeficiente de x a la 2 es 4 a Y en el miembro izquierdo es 2 Igualamos Esos coeficientes 4 a es igual a 2 En el miembro derecho El coeficiente de x a la 1 es Menos 3 a Más 2 b Y en el miembro izquierdo no aparece un término con x a la 1 Entonces su coeficiente es 0 Igualamos los coeficientes de x a la 1 En el miembro derecho El término que no tiene la incógnita x es 2a menos b Más 2c Y en el miembro izquierdo es 0 Igualamos los coeficientes Ahora resolvamos este sistema de tres ecuaciones en tres incógnitas De la primera ecuación despejamos a Y obtenemos que es igual a un medio Y aquí en la segunda ecuación tenemos A igual a un medio Entonces aquí queda menos tres medios Que pasa como tres medios Y luego se divide aquí Entonces b Es igual a tres cuartos Y aquí tenemos A igual a un medio por dos Que da uno Menos tres cuartos Más dos c Igual a cero Cuatro cuartos Menos tres cuartos Da un cuarto Pasa al otro lado como menos un cuarto Y luego Pasamos este a dividir Entonces c es igual a menos un octavo Ya obtuvimos los valores numéricos De a, b y c Procedemos a sustituir aquí A es igual a un medio B es igual a tres cuartos Y c es igual a menos un octavo Ahora falta por calcular esta integral Que esa integral ya es Conocida O sea el procedimiento para resolver este tipo de integrales Ya es más familiar que Resolver esta El proceso para resolver esta integral Es completando aquí El cuadrado Para obtener un trinomio cuadrado perfecto Para obtener este trinomio cuadrado perfecto X a la dos Menos X Más un cuarto Y aquí se tiene Es un uno Entonces faltan Tres cuartos Factorizamos el trinomio cuadrado perfecto Y ahora hacemos la siguiente sustitución trigonométrica Sea La raíz cuadrada de este término Raíz de tres sobre dos Por tangente de teta Igual A X Menos un medio Menos un medio La diferencial de X Es igual A raíz de tres sobre dos Por secante al cuadrado de teta Que es la derivada de la tangente Y por la diferencial de teta Sustituimos aquí X menos un medio Por este Termino que es una tangente Entonces queda esto al cuadrado Tres cuartos Tangente al cuadrado de teta Más tres cuartos Factorizamos aquí Sacando factor común Tres cuartos De acuerdo con las identidades trigonométricas Tangente al cuadrado de teta Más uno Es igual a secante Al cuadrado de teta Y procedemos pues A sustituir aquí La diferencial de X es Raíz de tres sobre dos Secante al cuadrado de teta Diferencial de teta Sobre esta raíz Y esta cantidad subradical Que es esta Es equivalente a esta Con la variable teta Sacamos aquí las raíces Simplificamos Cancelamos Todo esto con esto Y una secante Con una en el numerador Y me queda igual A la integral De la secante De teta Diferencial de teta Y como yo estoy mostrando Cómo se calculan Todas estas integrales Pues mostremos también Cómo se calcula La secante Ahí la estrategia Es multiplicar Y dividir Por secante de teta Más tangente De teta Al efectuar este producto Y reordenar Se obtiene Aquí en el numerador Identificamos La diferencial del denominador Porque La derivada de la secante Es secante por tangente Más la derivada de la tangente Es secante al cuadrado de teta Y por la diferencial de teta Así que esta integral Va a ser igual A el logaritmo natural De secante de teta Más tangente de teta Ahora hay que restituir A la variable original X Despejemos tangente de teta Tangente de teta Es igual A Al reducir aquí Estas dos fracciones Queda 2X menos 1 Esto sobre 2 Y aquí tenemos Raíz de 3 sobre 2 Cancelamos este 2 Con este 2 Y pasamos este raíz de 3 A dividir aquí Con esta información Y teniendo presente La definición De la tangente de teta En un triángulo rectángulo Construimos el siguiente triángulo Este es el ángulo agudo teta Y la tangente De un ángulo agudo Se define como la razón Entre el cateto opuesto A ese ángulo Sobre el cateto adyacente Y de acuerdo con el teorema De Pitágoras La hipotenusa es igual A la raíz cuadrada De la suma De los cuadrados De los catetos 3 más 2X menos 1 Esto elevado al cuadrado Y esta raíz queda 3 más 4X a la 2 Menos 4X más 1 Reduciendo términos semejantes Da 4X a la 2 Menos 4X más 4 Y al factorizar por 4 Queda 4 que multiplica X a la 2 Menos X más 1 Y sacamos este factor De la raíz Así que aquí va a quedar 4 por raíz De X a la 2 Menos X más 1 Y aquí además De la tangente Necesitamos la secante Y la secante de teta Se define como la razón Entre la hipotenusa Perdón, aquí es un 2 Porque es la raíz cuadrada De 4 que es 2 Entonces hipotenusa Sobre Cateto adyacente Y ahora sustituimos Y queda logaritmo natural Del valor absoluto De la secante Que es 2 Por esta raíz Sobre raíz de 3 Pero como la tangente También está sobre raíz de 3 Y la tangente es esto Entonces aquí seguimos Más 2X menos 1 Sobre raíz de 3 Y de acuerdo con las propiedades De los logaritmos Esto es igual Al logaritmo natural Del numerador 2X menos 1 Más 2 veces Esta raíz Menos el logaritmo natural De raíz de 3 Y esta es una constante Que luego vamos a reducir Con la constante de integración Y procedemos a sustituir aquí Multiplicando esta integral Por menos 1 octavo Menos 1 octavo Por esta constante Que también me va a dar una constante Y la reducimos Con la constante de integración Desde aquí simplemente Escribimos Más C Renuzcamos esta fracción Y hemos hallado La antiderivada De esta función Así concluye La solución del problema Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer?